A un periodista se le puede complicar la vida si quiere saber la verdad. ¿Un asesinato? La policía no ha dicho nada. Porque solo tiene que mojarse un poco. Como yo me entere de quién es el cabrón que lo tiene informado. Muy sencillo. Un funcionario honrado que no llega a fin de mes. Héctor Barrera, redactor de sucesos y excampeón de boxeo, tiene metido en la cabeza descubrir quién mueve los hilos de la prostitución de menores en Valencia. El juez está implicado en todo el negocio de Valencia. Son preciosas, ¿eh? Prepárate a morir despacio, Copas Barrera. Funciona mejor que tu izquierda. ¿Cómo puede la mujer de un policía caer en la droga? Para encontrar a los culpables de tanta corrupción, Héctor Barrera utiliza todas las armas. Te he conseguido una entrevista con él en la cárcel. Mañana mismo. A las 11 en punto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que vuelvas a hacerme el amor. Y me demuestres una vez más que eres un perro. Me gustaría ayudarla. ¿Por qué? Mi hija no volverá. Vamos a pisos de la ciudad. Y alguna vez, vamos a clubes de carretera. El mundo inquietante y los personajes entrañables de la novela del escritor valenciano Zerván Torre. Figúrate en el francés de oferta. Sí, para numeritos estoy yo, señora. Pero hombre, una chupadita, ¿no? Y espera que no acabemos hoy en la comisaría. Ferragut está de guardia. Con este cabrón no hay puta, ni travesti, ni huevos de mongol que se pueda ganar el jornal. Así que ya me dirás. Un negro con un saxo. Una película dirigida por Francesc Bellemont. Si alguien mete la nariz en nuestros negocios... Con esto le abrimos desde el culo hasta los huevos. ¿Tú también te prostituyes? Sí. ¿Cuántos años tienes, dime? Dieciséis. Un negro con un saxo. Un thriller mediterráneo. ¿No cree que ya ha destrozado suficientes cosas de mi propiedad? Has de presentarte en el juzgado mañana por la mañana. Una querella. ¿Quién la ha presentado?